Para la niña mas linda del planeta entero Yo vivo tan feliz Ay como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarles Es que tu me enamoraste Es que tu eres el lucero que guia mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tu me haces falta baby de noche y de día Sin tu inspiración no existiría esta poesía Si no te quiero Baby Likey